Hola amigas, bienvenidas un día más a mi canal. ¿Recordáis que en el vídeo de tendencias estuvimos hablando sobre los trajes Sastres y de la cantidad de posibilidades que tenían? Pues bien, este es el momento de demostrarlo. Y en este vídeo vamos a ver cómo con un solo traje vamos a hacer muchísimos looks. Esta es mi elección. Es un traje de H&M azul marino de raya diplomática que se ajusta absolutamente a todos los cuerpos porque es la chaqueta cruzada, no muy entallada y el pantalón como fluidito. Esta primera propuesta es algo muy básico. Es combinar el traje Sastres con un top lencero. Se adapta a la mañana, a la tarde y a la noche. ¿Quién sea más atrevida? Pues se puede poner un bralette perfectamente. Va con su chaqueta cruzada, incluso se la desabrocha y puede ir con su bralette perfectamente. Y para las que somos un poquito menos, pues nuestro top lencero y vamos estupendamente. Yo me lo he puesto con unos zapatos de salón en nude. No sé si se ve, que parece que le da un toque elegante. Pero es que por la noche nos surge algo y nosotros nos cambiamos el bolso que llevamos, nos cogemos un clutch. Mira, a mí me gusta hacer esto. A mí me gusta mucho por la noche ponerme la chaqueta por los hombros. Creo que le da un aire así como más sofisticado. No sé qué pensáis vosotras. Cogemos nuestro bolsito, nos cambiamos nuestro bolso, nos ponemos un clutch. Este, por ejemplo, de Parfois, que ya me lo visteis en el hall. Y no me digáis que no estamos totalmente activadas. A mí, desde luego, cuando me llamen para cenar, que me pillen así. ¿Qué hace un poquito de fresquito? Pues que ahora que hay una oferta tan grandísima de pañuelos por todos lados, que nos ponemos un pañuelo, no me digáis, amigas, que los pañuelos nos resuelven cosas. Yo últimamente los uso para todo. Me los pongo en los bolsos, me los pongo de cinturón, me los pongo en el cuello. Cogemos nuestro pañuelo, vamos. Y le damos un toque elegante al look, a que tiene clase. Hemos pasado de un evento de mediodía a convertirlo en un evento de noche. Sin nada, nada, con un bolso y un pañuelo. Bueno, otra de las posibilidades de las que el otro día os hablé, es que tú lo puedes combinar con otros trajes astres. Puedes ponerte la parte de arriba de uno con la parte de abajo de otro perfectamente. Siempre y cuando, hombre, con un poco de armonía. Yo he elegido esta también de H&M, que es estampada. Y diréis, ¿estampada con la raya diplomática? Pues sí, perfectamente. Estampada con la raya diplomática, ¿por qué no? Solamente tenéis que tener un poquito de sentido de la armonía. Vosotras mismas vais a ver cuando los pongáis si chirría o no chirría la mezcla. A mí me parece que queda fenomenal. Me parece que queda muy bien, que le da un toque muy alegre, que le da un toque diferente. El pantalón este, la verdad, no es que sea el ideal para esta chaqueta. Porque esta chaqueta tiene más volumen que la anterior. Y, hombre, la teoría de la compensación existe por algo. Y ya sabemos que si tenemos algo muy ancho arriba, pues que debemos intentar ponernos algo más entallado debajo. Y viceversa. Ahora mismo llevamos dos cosas, quizá para mi gusto, demasiado anchitas. Pero vamos, que realmente mal no queda. Esto que hemos hecho con estas americanas lo podemos hacer con miles de prendas cambiando totalmente la imagen que tenemos de nuestro pantalón de traje sastre. Que hoy nos hemos levantado con el cuerpo un poquito más aquello de malotas. Y que nos apetece un poquito más roqueritas y diferentes. Pues que cogemos y lo combinamos con una. Perfecto. Esta en particular es de Lectis y me tiene loquita de amor. Llegué a Lectis para comprar algo para hacer el vídeo. Y cuando llegué había un cartel rojo que ponía Mid Season Sale. Madre mía lo que me entró por el cuerpo. Cuando yo veo un cartel rojo que ponga rebajas es que la cabeza se me va. Estaban al 50%. Cuando la vi dije, es mía, pero yo... Creo que en el vídeo no se ve exactamente como es el color. Ahora es un poquito más eléctrico de como se ve en el vídeo. Pero ya os digo que es que me tiene loquita de amor. No me digáis que no queda súper guay. Y que le da un aire diferente. Y que tenemos el traje puesto. Y que de pronto nos llama una amiga para tomar una copa. Y que te pones tú perfecto. Llegas a ese bar con una seguridad y con un flow que vas andando. No me digáis que no, amigas. Y ahora estamos ya cansadas de tanto salir. Y ahora queremos darle a nuestro traje un uso un poquito más casero, más de día. Más de yo quiero estar cómoda. Pues que me colocó una chaqueta de punto. Mira, me encantan las chaquetas de punto grises. Siempre, siempre, siempre en invierno tengo una chaqueta de punto gris. Me va con todo. No hay prenda con la que no me combine. Y como no podía ser menos, pues con este traje también queda bien. Ojo, no sé si os habéis dado cuenta que todo el tiempo tengo el mismo top y el mismo pantalón. El pantalón del traje y el top lencero. Desde el principio ya hemos hecho dos o tres looks. Ahora me he cambiado también el calzado y me he puesto las converse, ¿vale? Porque es lo que, vamos, yo me pondría con este look totalmente. Estoy a gustito en mi casa. Por si llama alguien a la puerta y tienes que atender, te traen un paquete. Tienes que ir a recoger a los niños del colegio. Pues que ya estás, estupenda. Pues para ir donde tengas que ir. Que si quieres, como yo haría, te pones un collarcito o algo así que te alegre o que le suba un poquito el tono al look. Que cogemos el bolso y que nos vamos. Y es tan importante verse bien, amigas. Es tan importante. Es que nos da una seguridad, nos da un ánimo, una alegría. Por eso yo digo siempre que hay que cuidarse, hay que mimarse. Sí, como os decía, todo esto lo hemos hecho con un mismo top. Porque me parecía el más combinable para hacer lo que quería hacer. Aunque realmente el traje sastre tú te lo puedes poner con miles de cosas, que no sea un toble en cero. Con camiseta básica y deportivas. Con camisa blanca y unos estileto que le dan un toque tan profesional. Y con jersey de cuello vuelto que está tan de moda esta temporada. Las que tengáis mucho pecho, pues no os va a sentar muy bien porque os va a hacer mucho más. Os ponéis un jersey con un escote en pico que queda muy sexy y queda estupendamente tan bien. Y ahora cambiamos el tercio y lo hacemos al revés. Vamos a combinar ahora la chaqueta del traje sastre con otras prendas. He elegido este pantalón que nunca pensaba que iba a quedar tan bien como queda. Es un traje de Stradivarius del que yo solamente me he comprado el pantalón. Pero vamos, que voy a comprarme la chaqueta porque el pantalón me parece comodísimo. Pero este es un ejemplo más de lo que os dije antes. Que si tienes dos trajes puedes combinarlos entre sí. Mira, yo he combinado antes las flores con la raya diplomática y ahora los cuadros con la raya diplomática. Y creo que queda fenomenal. Un look muy cómodo, un look muy sporty. Me lo he complementado con las zapatillas grandolas de las que hablamos en el vídeo de tendencias. Estas son de Lefty's y para mí que son un clon de las de Gucci. Lo tengo que investigar un poquito más pero la parte de arriba y así la del lado es clonazo de Gucci. Si antes con la chaquetita del punto estábamos activadas, ahora como estamos. Yo qué sé, yo tengo ganas de comerme el mundo. Este pantalón desde luego no pienso desperdiciarlo. Así que, ¿qué os parece si le damos otra vuelta de tuerca y subimos el look un poquito más? Ey, amigas, no me digáis. Mira, ¿con qué poco le damos la vuelta al look? Me he puesto un top de tirantes en azul marino, unos maxi pendientes y me he cambiado de zapatos. Me he puesto unos zapatos muy cómodos. Estos son de maripaz que yo los uso para andar mucho. Y me va muy bien, tienen un tacón cuadradito y bajito y una pulserita aquí. Y quedan muy monos con este look. Pero no me digáis. Es que me está encantando. Es que me encanta. De sencillo, me encanta. Me veo muy favorecida. Quien esté un poquito más rellenita y no se quiera meter las camisitas por dentro. O sea, ponelos todos por fuera. Mira, estos son de Primar. Estos, digo estos porque tengo varios. Valen 5 euros. En Primar los hay de todos los colores. De tirantes. De todos los colores. No sé si ahora ya en la temporada de otoño los hay, pero vamos que en todas las primaveras los hay. Y yo tengo unos cuantos porque es que te saca de muchísimos apuros. Mira, ahora mismo, por ejemplo, así. Este look tal y como está. Cojo un pañuelo y se lo pongo a la cintura. Bueno, este pañuelo viene con cinturón incorporado, ¿vale? Este me lo compré en el Rocío, o sea que no creo que lo encontréis en ninguna tienda así. Pero en las marroquinerías seguro que lo tiene que haber. Te pones un pañuelo en la cintura, o un cinturón, o lo que a ti te entregana. Y ahora te pones tu chaqueta por el hombro, como os he dicho antes, que a mí me encanta. Y mirad el subidón que le acabamos de meter al look ahora mismo. Le acabamos de meter un subidón impresionante. Nuestro bolso. Se me está pasando el vídeo súper rápido y todavía no he probado el traje con el mundo jeans. Y no podía dejar pasar el vídeo sin hacer un look con riñonera. Que sabéis que es una de las tendencias que me encantan. Mirad cómo queda. La chaqueta del traje sastre con una falda vaquera. Camiseta básica blanca. Y zapatillas grandonas que se llevan tanto. Mira, llevo un look ahora mismo. Que es que me flipa. Sé que lo digo con todos, pero es que este me flipa. Porque voy tan cómoda y me veo tan juvenil. Como complemento me he puesto esta diadema de leptis. Pero es que la riñonera se lo lleva todo. Se van los ojos ahí. Esta en particular es de Primark. Pero cómo queda la chaqueta del traje sastre con todo esto. Y la falda vaquera ya sabemos que es fondo de armario forever. Esta es de... Voy a quitar la riñonera para que la veáis. Esta es de Stradivarius. Y no me hacía mucha gracia a mí la falda. Porque tiene muchas cosas en contra para ser un fondo de armario. Los bolsillos, los pespuntes, los botones. Entonces, es algo que está muy de moda ahora, pero que dentro de dos días puede que no esté. Y al ponérmela, me gusta tanto porque tiene un corte tan bonito. Hace un cuerpo muy bonito, muy favorecedor a todos. Porque es que tiene el patrón hecho como con curvas. Es muy bonita. La verdad que los bolsillos para llevarla así sola y tal, está muy chula. Súper tendencia con los botones. Tiene un largo que me gusta mucho. Porque no es ni la minifalda corta por aquí, ni tampoco la larga larga. Creo que es un largo que puede perdurar a lo largo del tiempo. Y como veis también con la riñonera, queda súper bonita. ¿Veis? También quedaría súper bien. ¿Qué queremos subir el look? Pues ya sabemos, lo mismo que hemos hecho antes. Que nos ponemos un top un poquito más así, una camisa más mona y unos tacones. Y lo mismo exactamente para los jeans. Combinamos nuestro jean con una camiseta básica y nuestra chaqueta del traje sastre. Y queda espectacular. Yo me lo he puesto con las Converse. Le he puesto el toquecito del pañuelo al cuello por aquello de darle un cambio. Y también daros más opciones a vosotras para que veáis cómo quedan con diferentes complementos. Quiero deciros que este pantalón es de Zara. Raya lateral. ¿Os acordáis que os hablé de ella en el vídeo de tendencia? Y os dije que tenéis que tener uno en vuestro armario ya. Pues raya lateral y talle alto. ¡Ay, por Dios! La moda de los talles altos me tiene enamorada. ¡Qué ganas tenía de que volviera! Porque con esos talles bajos yo no podía vivir. Mi vida era en tela esta. Todo el día pegándome tirones de los pantalones. Y ahora es un gustazo. ¿Queremos subir este look? Pues que lo subimos súper fácil. Que nos ponemos un top. Como os he dicho antes, yo tengo los de primar. Pero vosotros los podéis comprar donde queráis o donde sea. De 5 euros que los tengo de muchísimos colores. Os ponéis un top. Os cambiáis el calzado. Y os ponéis... Yo en este caso me he puesto una sandalia. Y que donde queréis que vayamos, chicas. Que yo estoy ya preparada, ¿eh? Que yo cojo mi bolso ahora mismo y que me voy para la calle. Que yo he cogido este bolsito de Zara. Esto es pendiente de Stradivarius. Que le dan un toque precioso al look. La verdad es que el vídeo se me está haciendo larguísimo. Y tengo por lo menos ahí 3 looks más para hacer. Porque es que la chaqueta queda preciosa con vestido. Y no os podéis ni imaginar cómo queda con una falda plisada. Estaba totalmente decidida a enseñaros la cantidad de posibilidades de un traje sastre. Espero haberlo conseguido. Y si es así, deditos arriba. Y suscríbete a mi canal. ¡Mua!